... Estamos en mi club, en el club que me voy a hacer mis primeros pasos en el Unión Fútbol Club. El último recuerdo que tengo vistiendo esta camiseta es por allá en el 2008, más o menos. Yo tenía 12 años, después he tenido la posibilidad de venir a entrenar en cada receso, siempre se han portado muy bien conmigo, me han prestado las instalaciones. Pero como jugador de la institución, allá por el 2008 más o menos, cuando yo tenía 12 años. Yo recuerdo que jugaba para la tercera, que era la sub-16, en aquel momento, con 12 años justamente. Pero previo a eso he jugado muchos campeonatos de barrio, hemos también salido a hacer algunos torneos con infantiles. Pero la primera vez acá, te repito, no tengo recuerdos claros porque probablemente haya sido de muy, muy chico. Mi papá siempre fue el que trató de inculcarme el amor por el fútbol y por ende fue el que me fue acercando a estos lugares para que yo dé mis primeros pasos. Se volvió prácticamente muy insistente con ese tema. De hecho, desde muy chico tengo fotos en mi casa con dos, tres años ya, obviamente, intentando volcarme para el lado del fútbol. Y bueno, creo que tanta insistencia tuvo sus frutos. ¿Siempre tuviste la posición de arquero o fue modificándose en el tiempo todo eso? No, 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 no. Siempre no. Arquero empecé a ser alrededor de los 10, 11 años. Previo a eso me gustaba mucho jugar de delantero, jugar de 9. Un 9 de referencia, un 9 de referencia, un 9 de área que no se movía mucho, que realmente hacía bastantes goles cuando se jugaba sin offside. Cuando se empezó por ahí a... cuando empecé a crecer y bueno, ya por la misma... por el mismo avance de mi edad, por ir jugando con chicos más grandes, empezamos a jugar con offside. Ya ahí se me complicó un poco más. Como mi papá por ahí no vio mucho futuro en esa posición, intentó convencerme para que yo sea arquero. De hecho, muchas veces yo jugando de 9 iba al arco de vez en cuando. Esa famosa regla que se dice, el arquero le gusta jugar de 9 y al 9 le gusta ser arquero. Y me gustaba también, me gustaba, me atraía. Y bueno, ya también uno teniendo la capacidad de darse cuenta que... que ahí sí podía haber un futuro, decidí definitivamente volcarme para el arco. Bueno, mi papá fue arquero en su adolescencia. De hecho, hasta que empezó a trabajar, él estuvo en varios clubes allá en Buenos Aires. Y bueno, siempre tuvo una pasión especial por el puesto. ¿Tenés alguna anécdota que me puedas contar con tu papá cuando entrenaban? Por lo menos acá, si es que te acordás de alguna. ¿Sufrías mucho o lo pasabas bien con él? No, sufría, sufría, sufría. Me hacía llorar todo el tiempo. Tengo anécdotas al lado de mi casa donde me hacía caer arriba de bosta de caballo. ¿Cómo es eso? Me hacía arcos con la bosta de los caballos que estaban por ahí al lado de mi casa. Y me tiraba la pelota para que yo caiga ahí. Todo el tiempo, con el codo ahí, con el codo ahí, por ahí con las costillas. Bueno, por ahí movimientos normales en un arquero. Caer con el codo, caer con las costillas, pero en pasto normal. Recuerdo que me dejaron con 13 años, me acuerdo como si fuera hoy, un 24 de febrero del 2009. Yo estaba a días de cumplir los 14, pero era muy chico. Realmente era muy chico, como para desprenderme de mi familia. Yo tuve la suerte, como te dije, de tener por ahí una familia que siempre me acompañó, que siempre me aconsejó. Entonces el momento del desarraigo para mí no fue tan duro. Yo ya venía recibiendo distintos consejos y me venían preparando para dicho momento. Sabía que en algún momento, si yo quería hacer carrera en el fútbol, debía despegarme de mi familia. Desde que se fue, fue como muy duro aceptarlo el primer tiempo. Después lo acepté cuando vi que a él le iba bien. El primer tiempo fue duro. Entonces verlo ahí es como tenerlo. Yo estaba ahí, a veces, los primeros días parecía media pirucha porque le hablaba. Pero es como tenerlo siempre, a los tres. Los tengo ahí, comparten lo de uno. Si no, estamos solos nosotros acá. Es algo que por ahí es una lucha constante con mi viejo. A mí me da mucha vergüenza el tema de mostrarme, de ir paseando. No hablo de soberbia, sino de vergüenza. Me da mucha cosa realmente. Y cada vez que puedo entablar una conversación con alguien de mi pueblo, que viene y me pregunta, o chicos que vienen a sacarse una foto, lo hago porque realmente me gusta. Me gusta, lo que no me gusta por ahí es forzar una situación de mostrarme y demás. Pero cada vez que la gente de mi pueblo viene a pedirme algo, yo obviamente no tengo ningún pero y estoy encantado de poder brindarme a ellos. Él es un chico muy humilde, una humildad tremenda tiene. Y es vergonzoso, le da vergüenza. Porque le dice, pase, yo soy igual que cualquier y me saluda. Anda, ese, vení. Y qué sé yo, viste. Y por ahí no sale por ese motivo. Y yo le digo, loco, tenés que salir, viste. Le digo, ese, dale. La gente, viste, me pregunta. Cuando él no está, me pregunta siempre. Che, él dice, ¿cómo anda? ¿Bien? Y yo le digo, bien. Decirle, me regale un pantaloncito, viste. Y estamos en esa deliberativa ahí. Bueno, por ahí no sale mucho por ese motivo. Porque es muy vergonzoso. Pero no es que lo haga de maldad o que sea grande, como siempre se suele decir. Llego a primera y se le digo, no, no, al contrario. Es un chico muy humilde, muy sano. Yo cada vez que vengo acá, tengo la posibilidad de por ahí tener a mi mamá que me levanta con un café con leche o que me hace de comer. Y hoy en día eso, obviamente, en el lugar donde me toca vivir no lo tengo. Entonces, como que uno va removiendo muchas cosas de su adolescencia, de su niñez. Pero sin dejar de lado lo deportivo, que es muy importante y es lo que hoy me mantiene lejos de ellos. Porque, en definitiva, yo hoy estoy lejos de ellos porque estoy jugando a la pelota. Y para seguir de la misma manera, para seguir creciendo como profesional, uno tiene que comportarse como tal. Así que, en mis vacaciones siempre trato de disfrutar de la familia, pero en ningún momento dejo de entrenar. Porque lo he hecho, he por ahí vuelto sin siquiera hacer nada en el receso y me ha costado muchísimo. Estos jugando en inferiores, no jugando en primera, porque obviamente uno jugando en primera se da cuenta de muchas cosas. Entonces, cada vez que me voy de vacaciones siempre trato de entrenar para volver de la misma manera y no perder tiempo, no recuperar todo lo que perdí. Uno siempre tiene que ver todo lo que ha pasado para poder analizar y también darse cuenta de lo que uno ha progresado, de lo que uno ha crecido, de lo que uno ha aprendido. Hay una frase que ya está hecha, pero que yo me parece que pinta de cuerpo entero a un montón de personas. No olvidarse de donde uno viene para saber hacia donde uno va. Y me parece que esa frase es calza justo para un montón de situaciones. Han habido cosas que me han costado mucho. He vivido muchas situaciones por ahí de contrariedad, de adversidad. Y uno necesita, necesita recordar eso, necesita saber qué es lo que sintió en ese momento para poder seguir creciendo, para poder seguir aprendiendo. Y por sobre todo también para poder dar algún consejo a alguna persona que lo necesite, que esté pasando por una situación similar. Desde el momento que te fuiste de este club, hasta ahora que volvés cada tanto, ¿qué diferencias podés encontrar entre ese momento que vos te fuiste y bueno, en este momento? Muchas, muchas, realmente muchas. Es un club que siempre ha tratado de ir creciendo, de ir brindando mayores comodidades, siempre haciendo todo a pulmón, porque la realidad es que acá en el pueblo todo se hace a pulmón. Y eso es quizá lo más lindo. Han mejorado mucho las instalaciones, el servicio, el trato con la gente, el trato con los visitantes. A mí me ha tocado venir a ver cada vez que están en competencia y al club toca jugar de local, siempre vengo con los mates y trato, bueno, de compartir tiempo con la gente, de mirar un rato de fútbol y de recordar lo que uno también vivió. Los chicos se van acercando y eso es lo importante. Y bueno, cada vez que yo pueda colaborar, que me llamen o que me necesiten, obviamente voy a estar porque en definitiva este es el club que, como te dije al inicio de la nota, me vio a hacer mis primeros pasos.